Que rollo ples, bonito día Bueno y si este verga anda con la misma ropa de ayer Es que ayer me la estaba probando Pues dije voy a hacer una historia de una vez Acá, guapetón Amigos Mucha gente me está preguntando ¿Por qué el chore? El chore no sale en mis videos Pues porque la historia del chore Está pausada No sé si vieron el video donde fuimos a casar Y ya no se pudo Y decidimos pues ya nomás colaborar Estar colaborando Él trae su proyecto de la moto Anda haciendo videos con gente que le gusta andar en moto Y todo ese pedo Y como nosotros no tenemos moto Pues si me explico Pero pues ahí le vamos a estar avisando Avisando pues Cuando va a salir el chore O como está el pedo La neta no crean que yo lo cambié por el chullito Porque jamás lo dije El chullito es nuevo integrante en el canal Y ya pues Y me ponen Que utilizaste la fama del chore Que no sé qué No el chore ¿Cómo? O sea Yo les creé una historia A los plebes en el canal ¿No? Y funcionó Les gustó a ustedes ¿No? Y jaló a ese público El chore ya era famoso Tampoco yo lo hice famoso Porque mucha gente No más O sea Nosotros ni en cuenta Ni lo hacemos Ni quiero hacer polémica Ni quiero hacer un video Aprovechándome De lo que la gente está De lo que la gente está pensando Y no es como de que Ah salió en el canal Y pum Nos reventamos Porque el chore ya había salido En mi canal Varias veces Ya habíamos colaborado Ya lo habíamos hecho Y no fue como de que Ah nomás salió el chore Y pum Pum Despegó el mar cojetón No, no Le dimos donde Donde era Y a la gente le gustó Mucha gente me dice No, pues ya no está el chore Ya me voy a ir Son niños Que le vaya bien Vaya con el Donde anda el chore Pues no ¿Para qué necesidad Estarme diciendo cosas Haciendo de que Ni en cuenta Nunca Hemos dicho Que ya lo corrí Que ya no está Que lo cambié Nada de eso Él trae su proyecto De la moto A él le gusta Ese ruido de los carros La moto Y anda con la gente Que le guste Ese cotorreo Y ya Va Entonces Yo no me voy a detener Dejar de seguir Pues grabando Si no está el chore Si no puede Nada Y pues eso era Algo que tenía Que explicarles De este Si ya no quieres Estar en mi canal Porque ya el chore No va a estar seguido Bueno No hay pedo No pasa nada Muchas gracias Por el apoyo Que me brindaste En esos días Y pues vamos A seguir para adelante Subiendo videos Y Pues con la gente Colaborando con otra gente También ¿Verdad? O sea No nomás Enfocarnos en una cosa En un tema Cotorrearla Si te gusta nuestro contenido Y quieres estar aquí Con nosotros Todavía Muchas gracias Se nos han presentado Un montón De obstáculos Gente que se mete Con nuestro trabajo Problemas De todo Si me explico He vivido en estos días Pero no voy a dejar Que nada de eso Nos Eche para abajo Esto que hemos creado Así que Ánimo Bonito día Bonito domingo Y Cuídate mucho Del COVID Bienvenido Bienvenido Gracias por ver el video